Hay gente que me pregunta siempre, ¿por qué haces lo que haces, Nicolás? ¿Por qué? ¿Por qué te exponés? ¿Por qué siempre estás denunciando? ¿Por qué siempre estás rompiendo los quinotos? ¿Por qué siempre estás poniendo, denunciando las cosas en tus redes sociales? Yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Soy una persona común y corriente. Solamente que esto es mi naturaleza. Mi naturaleza es intentar llevar este país hacia un lugar decente. Hacia un lugar donde todos puedan encontrar su felicidad. Simplemente eso. Donde haya una ética. Donde hayan valores. Ese país que tuvimos o que supimos tener en buena medida, se ha caído. Se ha perdido. La clase política lo ha desmantelado. Desde hace décadas vienen desmantelando nuestro Uruguay y la protección del individuo. Y por qué no la felicidad del individuo. ¿O acaso no vemos que estamos viviendo cada vez peor en calidad de vida? Puede ser que tengas un aparato mejor. Puede ser que antes no tenías auto y hoy lo tenés. Puede ser que antes no tenías un smartphone y hoy lo tenés. Y tenés una computadora y podés tener un viaje que antes no lo tenías. Y tenés crédito que antes no lo tenías. Puede ser. Pero en calidad de vida hoy se vive peor. Hoy tenemos alimento contaminado. Hoy tenemos agua contaminada. Hoy tenemos más dificultad para tener nuestra vivienda. Hoy tenemos más dificultad para tener salud de calidad. Hoy tenemos más dificultad para tener salud mental de calidad. Porque tenemos que afrontar problemas y problemas y problemas. Y el Uruguay hoy está para cagar a su gente. Ese es el Uruguay que tenemos hoy. El Uruguay que ordeña los bolsillos de los ciudadanos. Ordeña al pueblo. Para bancar fundamentalmente a una clase política inepta, corrupta, inmoral. Inmoral. Que se ha alejado de los principios básicos de los partidos. Se acabaron los grandes líderes de los partidos. Se acabaron los grandes hombres que supieron conducir este país con buenas ideas, con buenos sentimientos. Se acabaron. Pero hace décadas que se acabaron. Ustedes me dicen, ¿y vos con quién estás? Con ninguno. Lo he dicho siempre. Yo no estoy con ninguno. Yo creo en mí. Creo en mi familia. Creo en las personas cercanas a mí. Que conozco personalmente mis hermanos de la vida. Como el señor Martín Terra. Gente que siempre ha sido noble. Pero son muy pocos. Pero después en la política, hoy en día, no creo en la gente de la política. Por supuesto que uno, para poder cambiar algo, tenés que entrar a la política profesional. Yo lo intenté. Claro. No tuve el apoyo del dinero. No tuve el apoyo de los medios de comunicación. Que a personas como yo lo ocultan. O sea, yo estoy totalmente prohibido en la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Mi discurso es absolutamente nocivo para la joda que se produce entre medios y políticos. Porque hoy los medios de desinformación están mintiéndonos o ocultando o targiversando la realidad para beneficiar a una clase política de la cual recibe el dinero. Primero, porque hoy los medios de comunicación, y desde hace muchísimo tiempo, quizás siempre, pero por lo menos hoy, los medios de comunicación, en su gran mayoría, y estoy hablando de los medios importantes y los medios centrales de Montevideo para todo el país, los medios se bancan con dinero público. Con dinero de ustedes, de los contribuyentes. Con ese dinero se bancan los medios y los periodistas y los comunicadores, mandaderos, mamaderas del poder. Yo trabajé en los medios de comunicación. Por eso no quiero saber de nada con los medios de comunicación tradicionales. Por eso voy a seguir acá, en las redes sociales, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en mi blog, en LinkedIn, en las redes sociales. En las redes sociales donde hay libertad, donde vos podés decir lo que sentís que hay que decir, de lo que estás convencido. Los medios de comunicación uruguayos, los medios tradicionales, están para repetir la mentira, para targiversar la verdad, para hacerles la cabeza a ustedes e inventarles de que estamos en un país modelo. Y cuando estamos en una república bananera, que ni siquiera tiene bananas, nuestro país está camino al precipicio. Nosotros vamos hacia la caída final. Este país se está desmantelando por completo. No importa quién gane. Hoy el Uruguay es corrupción. El sistema político está corrupto. Por eso trabajan para las grandes corporaciones. Trabajan para el dinero. No trabajan para ustedes. No trabajan para el pueblo. Los partidos políticos hoy no trabajan para el pueblo. Y no creo en ningún partido político. Por supuesto que como ballista, yo me presenté por el único partido que podía presentarme. Que es por el partido Colorado. Así me fue. Además yo no había hecho campaña, porque solamente estuve trabajando. Estuve trabajando primero para levantar a otras personas y segundo por una lucha nacional contra la bancarización obligatoria. Y eso me llevó todos estos años. Entonces yo no tenía tiempo ni dinero para hacer una campaña política. Por eso es que yo no podía hacer otra cosa. Y en realidad yo no iba a presentarme. Pero un hombre que me quiere, que me respeta, me invitó a tomar un café y me dice, Nicolás, tenés que sacar una lista. Tenés que sacar una lista. Por todo lo que has trabajado, tenés que sacar una lista. No vine al caso a decir el nombre, pero no tengo ningún problema en decirlo. Es un hombre del partido Colorado. De las bases, de las bases. Y él fue el que me metió el bichito adentro y dije, bueno, puede ser, puede ser. Y al final lo hice. Y apoyé a quien podía apoyar. Chau, no había otra. Ahora, ¿a quién apoyo realmente? Yo me apoyo a mí. Creo en mí. Lamentablemente no puedo creer hoy en ningún líder político. No creo porque... Porque no creo. Porque no creo. Y no tengo el dinero para armar un partido político. Si ustedes me dicen un camino mejor, bárbaro, hagámoslo. A mí me encantaría hacer un partido político nuevo. Me encantaría. Sin muertos en el placar. Con gente nueva. Ahora, ¿quién pone los brazos? ¿Quién pone el dinero? Porque no vamos a estar al servicio de vuelta de las corporaciones. Vamos a estar al servicio de la gente. Hoy en día, la gente vota al shingle. Vota a la publicidad política. Vota al que ven por todos lados. Votan a los más fuertes. Es muy poca la gente que vota a cosas nuevas. Muy poca. Gente muy ultra-politizada. Pero la gente vota vota al circo. Vota al circo político. Y para armar ese circo precisás mucho dinero. Que yo no lo tengo. Que yo no lo tengo. Por supuesto que estoy pronto para armar un nuevo partido político. Ahora, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Yo he visto en estos años que cuando buscas a personas de abajo para poner trabajo, para poner manos a la obra, no a cambio de dinero, sino a cambio de perseguir ideales, están contigo una semana, un mes. Pero después es muy difícil que eso continúe, que eso se mantenga. Por supuesto que yo reconozco todos los voluntarios, los cientos de voluntarios que hubo por esta lucha a nivel país. Pero era una lucha que, por supuesto, nos importaba la bancarización obligatoria, nos importa a muchísimos. Pero otra cosa es empezar un nuevo partido político. Eso ya es más complicado porque cada uno tiene su corazoncito y hay gente que le tira los diferentes partidos políticos y siguen votando a la misma gente. Y vos les explicás y les das argumentos y les mostrás pruebas de que esa gente es la que nos ha llevado a estos lodos, de que nos ha enterrado y que ha vendido a nosotros, a nuestro país, a nuestros recursos naturales y la gente sigue votando a los mismos. Entonces es muy difícil. Después, figuras. No tenemos muchas figuras que puedan encabezar un nuevo proyecto. Es muy bravo. Y el tema de los egos, el tema de los personalismos en este país es terrible. Es terrible. Entonces hay mucha gente que quiere jugar pero juega sola. No sabe armar equipo. No quiere armar equipo. No le importa armar equipo. Es una situación de mucha soledad la que se vive una persona como yo o como Martín Terra, que estamos en el mismo barco. Porque no encontrás gente. No encontrás gente para hacer el laburo de abajo, para empujar, para trabajar y tampoco encontrás figuras que sean las figuras de un nuevo partido político, de un nuevo movimiento. Es muy difícil. Y hoy la plata hoy la plata mueve a la gente. A ver, no hay que irse muy lejos para entender la corrupción. Miren al lado de ustedes. ¿Qué no hace la gente al lado de ustedes? Sus hermanos, sus amigos, sus vecinos. ¿Qué no hacen por plata? Si les ponen 50 mil pesos, 100 mil pesos, 100 mil pesos todos los meses. ¿Qué no hacen? Es muy difícil. Es muy difícil porque siempre digo lo mismo. El problema del Uruguay es un problema de valores. No es un problema económico. El problema de raíz de Uruguay es que perdimos los valores. Es un problema que no tenemos una guía ética. El uruguayo hoy se ha corrompido y la plata manda. Hoy la plata manda y maneja todo. y veo cómo la gente va. Primero parece que es derecha que va caminando derecho, que quiere lo mejor para todos y después termina pactando con el enemigo. Pactando con los que nos han enterrado. Entonces, yo voy a seguir haciéndolo. Yo voy a seguir defendiendo ideales. Yo voy a seguir persiguiendo un país mejor, un país con valores, un país ético, un país que defienda su soberanía, un país que defienda su gente y no que nos entrega a las corporaciones. Con ese verso de los políticos de que para estar mejor es que tienen que venir esas grandes inversiones internacionales. Mentira! Esas grandes inversiones internacionales lo que le traen es untar sus bolsillos corruptos. Son unos corruptos. ¿Quieren levantar el país? Ayuden a las pymes que se desarrollen en el campo los pequeños y medianos productores. Que se desarrollen en la ciudad todos los pequeños comerciantes. Déjenlos vivir y dejen multiplicarse y no favorezcan a las grandes superficies y a las grandes empresas que se compran todo. Pero ustedes benefician a los grandes porque son corruptos. Porque nos están vendiendo los uruguayos y están vendiendo este país. Yo lo sé y los voy a seguir denunciando porque son corruptos. Ustedes políticos uruguayos son corruptos. Y muestra de ellos son todos los días como los pactos que hacen para defenderse como corporación. Para meter a las suyos y los de los otros partidos para que no salen para que todos estén contentos. Ahora la calle Pau anunciando que va a meter al frente amplio también adentro de las empresas públicas. El frente amplio va a estar dentro de las empresas públicas dentro de los directorios de las empresas públicas. El frente amplio ganó la coalición multicolor y va a estar el frente amplio de los directorios de las empresas públicas. No señores acá hay un partido único que nos está gobernando. O sea son lo mismo es un partido único que cada uno tiene diferente gusto diferente sabor te gusta sabor a menta te gusta sabor a chocolate te gusta sabor a dulce de leche son diferentes helados diferentes sabores pero están todos en la misma torta están todos juntos y se protegen a sí mismos no protegen al ciudadano por eso me da rabia por eso me da rabia me da mucha rabia el sistema político uruguayo y contra esta corrupción voy a luchar siempre hay que generar una fuerza política que dé de frente contra la corrupción nadie ataca la corrupción en este país porque porque son corruptos nadie ataca el nuevo código del proceso penal y la ley de fiscalías porque porque el nuevo código del proceso penal y la ley de fiscalías votada por todo el sistema político le da impunidad al sistema político delincuentes delincuentes y voy a luchar contra eso hasta que se tire abajo contra la corrupción siempre contra la corrupción siempre no nos preocupemos por los detalles no nos preocupemos por todos los pequeños problemas porque van a ser infernales la cantidad de problemas no podemos estar apagando los miles de incendios porque los miles de incendios que son pequeñas por ejemplo pequeñas corrupciones pequeñas envenenamientos de nuestros causos de nuestros cauces de agua de nuestras tierras eso se está produciendo porque la porque el sistema político tiene impunidad acabemos con la impunidad construyamos un poder judicial independiente démosle todo para que sea independiente y fuerte que pueda castigar al político que lo pueda meter en cana y que devuelva cada peso que roba van a ver como todo cambia pero para eso hay que atacar la impunidad hay que atacar la corrupción señores no se vendan el versito de la calle Pou rubio y bueno y los colorados el republicanismo y la mar en coche y el frente amplio que viene a luchar contra los años de que nos que blancos y colorados destruyeron este país y bla 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 todos son verso quieren hablar en serio luchemos contra la corrupción ahí está el tema abrazo fuerte bien